Que se reclama, porque sufrir no siga todo. Espera, que tenga la bufomía. Ajá. Voy a decir Ashcat también. Ashcat. Nos podemos usar no. Mo, cualquier cosa comenta. Oh sí, gracias. To. I. 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 Amo. De las personas. Espérate. No, no hay I. To, amo, I. No, en el orden de las personas. I. Esos son los tres singulares. To. Amo. A ver, siguele. Amo. 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 Y no confundir con el in artículo. El primero, no, se usa para conjugar. Vas a poseer algo, a ver qué palabra. Alguna palabra. Que sería mío. Ajá. Mi. Mi, mi. Sería mi. Mi, mi. Siempre en conjugación con alca. ¿Nunca se puede hacer con vocal o porcuna que se convocara? A ver. Acat. Acat. Obvio. Bueno. ¿La palabra va a ser? Acat. ¿Qué significa? Carrizo. Caña o bastón. Carrizo antes se llamaba acasacat. Pero se perdió eso y se queda como... Y su. Y adquiere, bueno, adquiere lobo significado caña y carrizo. Pero, ¿te era acasacat y acat? Sí. ¿Con yol? A ver, ¿cómo se puede? Lo primero con una que... Es que se presenta más particular, son las que comienzan con una vocal. Sí, sí. Bueno, para empezar a con jugar una palabra... O perro, o perro también puede ser. Vamos a usar. Acat y... Escuincle. Escuincle. Bueno. El positivo de la primera persona es no. Por ejemplo, para decir... Mi carrizo... O mi bastón... O mi caña... Se decía no... Más... Acat. Y eso es el contrario. Pero, no puedes decir no acat. Ajá. Sonaría medio raro. Entonces, ¿cómo dices? Acat, tal vez. ¿Pienso? ¿Tienes dos posibilidades? ¿Enacat o... No-cat? No-cat. A ver, ¿cómo dirías? Piénsenlo. Porque aquí es la sensibilidad. De hecho, no hay una regla fija. Es la sensibilidad. Creo que es no-cat. No-cat. Creo que no-cat. Se escuchan de los... Se veron. A ver, ¿cuál sería el problema de no-cat? Que no es más fuerte. ¿Ves? Sería el problema de que se interpretarían como no-cat. ¿Ves? Cuando tú dices mmm, ya estás diciendo mi. Entonces, no necesitas la vocal de mmm. Del no. Pero cuando dices a-cat. Si no dices a, se pierde la caña. Te quedas con k. No-más. Perdón. Lo general es mío. Si lo juntas con a-cat. Como ya explicaban, sería... Se tiene que perder una de estas dos para evitar el sonido. O o a. Y también porque cuando estás hablando rápido. Se pierdes sonido. Es como cuando... Si estás hablando rápido y dices... No-cat. Eso se pierde. Siempre es por ojonía. Tiene que perder una de estas dos. Se pierde, por ejemplo, la o. Y ya no sería. No-a-cat. ¿Sería? No-cat. No-cat. Esa. Ah, pero... No queda como na-ca. Hay otra cosa que tiene que pasar en el positivo. No, pero pregúntale. Porque alguno ya lo sabe. Ah, ¿quién más? Eliminar na-a. Ah, ¿cómo? No. No. Como las matemáticas. Ja, ja, ja. Ya saben que sigue después de esto. A ver, ¿tú te acuerdas, Omey? Que... Bueno, de dos mayas que no llegaron. A llegar nada. Sí. Denle chance, Omey. A ver, memoria. Porque ya algunos de ustedes estoy seguro que lo vieron por ahí. Cuando posees un sustantivo, le pasas algo al sustantivo. Le digo... Te comes, ¿qué cosa? El sufijo. El sufijo. Tienes que quitarle el sufijo T-L. Y quedaría... Nada acá. Pero aún no está. Ajá. Tiene que agregársele algo más. No puede dejarlo así pelado. Sí. Le agrega... Cuando termina el T-L, se les agrega un uf. No. Y ya no dices... No-á-cat. Ni-ná-cat. Dices... Ná-ca-o. Y ya se entiende mi carrizo. Ná-ca-o. Ahora, si la palabra es larga, no necesitas eso. Por ejemplo, posee el perro. Mi perro. Ah, cuál es mi perro. Ahí mismo, debajo. Sí. Se entiende bien. ¿Cómo quedaría? A ver... Mi perro. Mi perro. ¿Cómo se diría mi perro? Ajíquimati. Ni-nizquim. Ni-nizquim. Piénsalo bien. Te está diciendo que cuando posees tienes que quitar el sufijo sustantivo. Ni-nizquim. 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 Pero... Sen-ca-cuali-mu-ca-kiri-a. No-tsquim. Se escucha más bonito a no-tsquim. Por lo general es no-tsquim. Ni-nizquim. Sí, la I no vale semáticamente. Sí, la I no vale semáticamente. Sí, la I no vale semáticamente. Sí, que daría como ustedes ya les dijeron. No-tsquim. No-tsquim. Cuando termina por lo general en... Oseven que ahí al final no le pone u. Cuando termina por lo general en t, el cli, no se les usa, no se les pone u. Es más que nada con este tipo de palabras se diga en tl, este es donde se les sabe. Ahora te tengo una pregunta. Específicamente cuando se usa u. ¿En qué tipo de palabras? En las que terminan en tl. En cortitas. Porque si son largas, aunque terminen en tl, ya no se los usaron. Aunque en teoría se deberían, pero la verdad es que ya nadie los usaron. Y en la boca se los usaron. En el espíritu. No, 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 no. Es decir, la lengua tendía a eliminar ese u. ¿Y de dónde viene ese u? Ah, machines... Uy. Uy. Antiguamente era Nakawi. ¿Nakawi? Sí. Pero en paleonagüe, es decir, huehuenagüe. Oh. Bueno. Entonces sí quedaría. Naka. En el aka, quedaría como no aka. No, Naka. Mi perro, quedaría como no squinn. Observen una cosa interesante. ¿Se les quita el kli? Sí. Cuando acaban el kli, siempre se les quita el kli. Quitan los sufrimos nominales todos. Todos. Pero sepa que en el caso de perro, se traslada el acento. Piense. ¿Dónde está el acento de quickly? En in. En in. ¿Y dónde está en el posesivo, cómo dirías mi perro? Noss queen. Noss queen. Noss queen. Noss queen. Noss queen. Noss queen. Siempre. Ahora la segunda, ya cobró. Noss queen. Es no hasta leading estroën. La segunda, mo, es para decir tuyo. Mo es igual a tuyo. Ahora pregúntale en mo porque ya saben. Estas son facilitas, por ejemplo, una palabra, chantli. Chantli, hay que que voy detrás de estos neques, chantli, y pescas que el atlantoli. ¿Quién sabe qué significa? Haga, 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 casa, hogar. Ahí viene el chante, ¿no? Chante, hogar, chante. ¿Qué nos invitaban? Tu casa, ¿cómo se dice tu casa? Tu hogar. Morchan. 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 Morchan, no mochan. Morchan. De hecho, chantli casi nunca se decía, era nomás así teórico. En la práctica siempre el pop se posee. Por ejemplo, si te preguntan, si vas a la calle y te mandas una secuela y te dice, Can Tiau. ¿A dónde vas? Te respondes, Nocha. A mi casa. Repite la respuesta. Can Tiau, Nocha. Fíjate cómo se come la N del final. Es una tendencia también del agua. A la vez son unas, esas Ns por lo general son de tepil incluso, de todo. Son despacitas y se tienden a eliminar. Por ejemplo, son cortitas. Entonces, Can Tiau es a dónde vas. ¿Can Tiau? ¿Qué es lo que se llama? Can, o Canin, son sinónimos. Canin, Can. No sé cuántas se las ven. Es dónde. Ya no podemos decir dónde o adónde. Es una cosa. Canin. 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 La I. ¿Quiere decir? De E. De ella. Acuérdense que en el agua no existen los géneros. ¿Pero con la Cátus cómo quedaría el Mo? A ver, dilo tu mijo. Chilleñeko, es decir, experimentalo tomen. Sería macafé. Ah, mo. Maca. Maca y al final. Maquiao. No, maquiao no. A ver. Macao. Ahora, con la I, la I quiere decir de él o de ella. Acuérdense que en el álbum no existe un género tan marcado. Por ejemplo, si dices, ¿otra palabra? Subtantivo, a ver. Aquí tiene el 20 para coer, ¿eh? Hay que aprenderse, hay que aprenderse. Amoestri. Amoestri. Ah, bien, eso bueno. Es un buenísimo para este cacho. Eh, ¿no? Eh. Amoestri. Ah, ¿quién sabe qué quiere decir amoestri? Amoestri. Tlenkitozneki o Tlenkitozneki es igual. Tlenk es como para decir que. Tlenk o Tlenk es como decir que. Tlenkitozneki quiere decir. Y pues amoestri. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir amoestri? ¿A quién quiere decir amoestri? ¿Un amoestri? Amoestri amatru. Amoestri. ¿Suena, verdad? Libro. Ah, ¿cuál es acá? Libro, bueno. Libro. Recuerda que las traducciones no necesitas escribirlas. Digo, para que ahorres espacio. Vale. ¿Sí? Libro. ¿Cómo te daría? A ver, ¿quién dijo amosri? Tú dices... No, no, mira tú. Chitechilhuica. Yamos. Yamos. No, yamos. 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 A ver, ¿cómo tú pronunciarías? ¿Pronuncias bien? Ymos. 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 ¿Cómo pronunciarías tú? ¿El clit también se tendría que quitar? Sí. Sí, sí, siempre, siempre. No hay posesión con sufijo nominal. Siempre lo que posee es un sustantivo, ¿verdad? Y casi siempre los sustantivos tienen un sufijo nominal. Ese siempre se quita. A menos que los dos. ¿Sí, verdad? Pues puede ser. Bueno, las posibilidades pueden ser. Imos. Imos. Como son libros. Se le quitaría la A. Amos. Pues, conservar el A. Y yo creo que puede ser que quede como I. Yamos. Pero en este caso se cierre, se pronuncia. Yamos. Yamos. Como con Y. Como con Y. Este caso es curioso porque no pobrecería tanto a las reglas. O sea, es que es un poco mejor decir Iamos que Imos. Imos ya demasiado. Si no, como ahora se diría Imos. Amos. Se diría Iamos. Ah, no, no, pero Iamos. Iamos. Directamente. Sí. Iamos. Este sí se pasaría las reglas por el largo del triunfo. Y sí sería Iamos. Iamos. Sí. Pero también puede decir Imos. En serio de bien. Pero aquí gana porque suena mejor decir Iamos que Imos. O vamos. Ahí ya se aplica la E. Ofonía doble. Que se llama I. La Ula y la apuesta de ofensión no se usan por ahí. Ah, no, porque... No, porque... Chiquiina mi que mandé cuando me sigo... I'm... Tli... I'm... U... Ah... Mochigo y cual. Vale, ya. ¡Gracias!